Debo enseñar todo lo que aprendí. Uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. Y una figura en la parte mental. Muy bueno. Mucha experiencia. Es un jugador más cerebral. El jugador ya era una matcha. Tenía calidad, llegaba, culminaba la jugada. Gracias a Dios no me equivoqué. Andrés nos ha ayudado en los momentos difíciles y siempre ha sido un capitán leal. Sí, me gusta, guardado. Futbolista técnico, capacidad de trabajo para el equipo, último pase, pase largo, capaz de tirar de distancia larga.